Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos señores a república de la verdad que gusto que gusto que una vez más nos reencontremos a través de este canal 27 mi amor no seas tímida entra de una vez porque tú vienes siempre con buenas nuevas y sé que estamos empezando pero a mí no me importa muchas gracias yo sé que los amigos televidentes que aprovechen tu cafecito de la tarde para que estés bien animada eso es energía aquí está señores Damaris positiva aquí está Damaris así que Damaris siempre te agradezco y por eso yo me permito que tú interrumpas porque la que puede puede y ya muchas gracias mi amor un abrazo de verdad que sí señores les decía mucho contenido hoy hay mucha expectativa pero antes que nada soy Patricia Pérez Díaz y les agradezco mucho que a esta hora de la tarde ustedes sintonicen RNN canal 27 para hacer contacto con república de la verdad señores de verdad que muchas gracias de forma infinita y un abrazo de paz a don Andrea de los santos doña Areli Toribio don Julio Méndez don Manuel Enríquez a todos ustedes y todos los demás que están ahí que tal vez no sepa sus nombres les extiendo un fuerte abrazo miren hay mucha expectativa porque hoy el presidente de la república Luis Abinader señores rompió con la tradición ya eso no es eso es viejo ustedes lo saben y ya esta noche estará dirigiéndose al país con un discurso hay mucha expectativa en el sentido de que bueno que más va a decir el presidente ha hablado mucho se ha mostrado como una persona cercana incluso quienes lo veían algunos como Tayota y me disculpan saben que es así simplemente estoy recordando pues han cambiado hasta su percepción a promira sorprendió no es como uno pensaba me han dicho muchas personas pero también no porque eso es lo que es un popi un hombre rico que lo que está ahí fingiendo mira pues también señores se ha vendido o por lo menos se ha mostrado esta imagen de un hombre cercano llano se lo visten incluso acorde a cada circunstancia le han quitado la corbata lo han puesto más más no sé jovial si se quiere casual informal dependiendo de la circunstancia y esto hace también que la gente no lo vea como que el encumbrado allá arriba no sino como un presidente cercano además que les digo yo he hablado con economistas politólogos gente para que me digan porque no soy economista verdad no soy política o no no tengo no soy politóloga tampoco pero la mayoría siente como que este primer año ha sido bueno que se le puede criticar a este presidente a este gobierno del partido revolucionario moderno señores los niveles de endeudamiento que cada vez que yo digo esto de inmediato aparecen dos y tres a querer rebatirme y a mí me parece que simplemente es mi opinión o sea usted tiene la suya y se le respeta yo tengo la mía y creo que también debe ser por lo menos escuchada si quieres no la respete pero por lo menos verdad escúchela pero a mí sí me preocupa indistintamente de que me expliquen y me digan no que la pandemia como quiera eso me tiene el corazón con con ese susto y me da todavía más cómo decirle porque este fin de semana el señor seara jaton que es el ministro actual de economía planificación y desarrollo salió al frente por fin abrió la boca porque es tanto que se dice y se habla bueno dios mío cuántos préstamos más es que van a tomar y 300 millones de dólares por aquí y 200 millones de dólares por allá y 100 millones por aquí pero eso en una semana o sea 300 y pico te queda por dios mío padre entonces el ministro de economía planificación y desarrollo explicó que no es verdad que este gobierno del prm ha tomado prestado 14 mil millones de dólares que no que la que el préstamo va por unos 7 mil millones de dólares y recordó que durante los gobiernos del pld con danilo medina a la cabeza y se tomaba por día o sea esos ese dineral que se tomaba que no recuerdo ahora la cifra equivalía como a unos 27 y 28 millones de dólares diarios y que ahora en el gobierno del prm pues esto equivale a unos 25 millones de dólares diarios pero cuando me hablan de eso pero yo me quedo pero pero dios mío pero 21 pero 25 pero pueden ser 10 pero tú sabes el dineral que son 25 millones de dólares diarios en endeudamiento bueno y que los programas sociales había que solventarlos que había que enfrentar la crisis económica que había que que la que que obvio la pandemia que los insumos médicos que pagar los incentivos también a muchos médicos que tardaron mucho para hacerlo pero gracias a dios lo pagaron hay todavía quienes viven reclamando que los han dejado fuera pero ojalá que eso pueda resolverse pero a mí a mí a mí a mí a patricia perecidas en lo particular eso es lo que más me preocupa estos niveles de endeudamiento porque cuando un país se endeuda tanto señores no quiero que lo vaya a pasar como pasó en argentina por ejemplo óyeme que prácticamente es una invasión económica y hacen nuestros organismos internacionales que o sea a decidir por ti tienes que subir los impuestos tienes que hacer tal cosa y te dan órdenes o sea tú eres el presidente pero títeres porque quienes están mandándote son los organismos internacionales cuando se endeuda de esa forma y claro es cierto que hay una necesidad a mí lo que me gustaría es como que se explique un poquito más de verdad y esto lo digo de corazón que se explique un poco mejor bueno 7 mil millones de dólares se ha tomado prestado en este año de gobierno yo quisiera saber cuánto es eso en peso lo primero verdad no sé pero que o sea hacia dónde esto fue para esto 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 para que o sea que haya como una especie de transparencia para yo y ustedes también determinar que esos préstamos que se han tomado no han sido de forma irresponsable sino que de verdad han tenido un motivo una razón válida imperante que era prácticamente obligatorio tomarlos porque de lo contrario es muy triste que se siga endeudando un país que tenga que destinar prácticamente 70 pesos de su producto interno bruto simplemente para el pago de deuda y capital y que lo que queda de eso entonces esos 30 pesos es que se tengan que utilizar para resolver los problemas los muchos problemas que tiene la república dominicana es lo que a mí en lo particular me preocupa pero hay más retos que tiene este gobierno gracias a Dios eso no se lo puede denegar nadie se ha manejado bien con la pandemia ese es el tema de que hay vacuna por pipa o sea el que no se quiere vacunar no es porque no que no ha llegado que no hay mentira porque si hay pero de sobra hay que suplicarle y convencer a mucha gente para que vaya a vacunarse a diferencia de otros países que están hasta pidiendo renuncia de sus presidentes porque no han logrado señores que llegue el primer lote de vacuna y aquí tenemos de más se hicieron las diligencias se ha pagado ese dinero porque no ha sido gratis eso también es dinero dicen muchos por ahí que también con préstamos si es así por esa parte válido pero hay que explicarlo un poquito mejor y está la otra cara de ese gobierno que se vende como humano y a mí desde mi punto de vista el pago de las prestaciones creo que casi unos 70 mil empleados aproximadamente de este del pasado gobierno técnicos no técnicos políticos no políticos como usted quiera puestos que eran sensibles y que debían ser ocupados por parte de esas bases del partido revolucionario moderno que trabajó para que hoy luis sabinader sea presidente y claro yo siempre lo he dicho aquí nunca se ha establecido que no debieron cancelar los abusadores yo nunca he dicho eso si un funcionario llega a una a una institución lo designan a él y él tiene su equipo de confianza porque es que yo no te conozco yo me siento más cómodo trabajando con este equipo los voy a cancelar prescindo de sus servicios no hay ningún problema usted cancélelo ahora paguele el dinero de las prestaciones y recuerdo que a principio de este año el propio José Ignacio Paliza que es el ministro administrativo de la presidencia dijo que a toda gente que cancelen hay que pagarle su dinero a quienes cancelen del estado pero se quedó en una canción que dice palabras 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 lo mismo también dijo por ahí el propio presidente luisa binader y señores lo más triste de todo esto es que a esas personas que están reclamando el pago de sus prestaciones le hacen pasar si se quiere hasta vergüenza hasta humillaciones gastando los minutos dando viajes escribiendo mensajes desesperados gente desde agosto que ya no les han pagado lo más triste es que desde el propio estado es que se está violando la ley cuando se supone que el estado es quien debe garantizar los derechos adquiridos de los dominicanos en este caso de servidores públicos y así lo establece la ley 41-08 de función o 48-01 41-08 creo que es así de función pública así lo establece que da un plazo de 90 días prácticamente tres meses para que a esa persona que ha sido desvinculada cancelada se le pague su dinero señores mire y que va no ha habido forma en todos los medios de comunicación se ha hablado de lo mismo mucha gente ha hecho y ha tenido que hacer protestas y no ha pasado nada y además hubo una señora que tuvo hasta que desnudarse de inmediato le pagaron su dinero ha habido amenazas de hombres que irán a desnudarse también porque es casi en todas deportes obras públicas ministerio de educación como se llama ahora ni me llega a la cabeza pero son prosoli o sea son muchas las instituciones que no les han pagado el dinero a los desvinculados así que ya tengo que hacer la pausa tengo aquí ya a francisco el guin que es meteorólogo pero señores tendremos simplemente que esperar esta noche a ver qué nuevo dirá el presidente luis abinader a los dominicanos a propósito de que ya cumplió su primer año en el tren gubernamental y que hasta ahora se puede decir que le ha ido bien vamos a la pausa comercial